Ahí está el conjunto verde, ahí vamos, con el arquero de camioneros, con el arquero del conjunto nicolenio, con el conjunto chacarero, le va a entrar Pla, el primer penal va a ser para la gente de Rojo de San Nicolás. Ahí está Pla, va a ser el que ejecute el primer penal, ahí está Pla, tenemos una imagen perfecta de lo que está sucediendo, ahí está Pla, le va a pegar Pla, ahí está el delantero, Le va a entrar el canario blanco, el partido está 1 a 0. Va a tirar blanco, tiró blanco, gol, 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 gol de camioneros, gol de camioneros, el canario Jorge Blanco, Destino Libre Penal, camioneros están ganando 1 a 0. Vamos a ver qué es lo que sucede, le va a pegar ahora el número 10, que es Medina. Ahí está Medina, la gente que nos viene a abrazar acá en la cabina, nos mueve la cámara. Ahí está Medina, nos va a ejecutar Medina. Ir a Medina, afuera, afuera Medina, la tiró afuera Medina, la tiró afuera Medina, dos penales cerrados. Camioneros, camioneros gana, camioneros gana, por un tanto contra cero, le va a pegar Sebastián Allende. Es un infierno la cancha, señores, le va a pegar Sebastián Allende. Vamos camioneros en esta. Le va a entrar el ex delantero del Deportivo Armenio. Ahí está Allende, los dos penales que ejecutaron, los muchachos del Chacarero se fueron, uno afuera y el otro. El otro lo atajó Medina. Ahí está Allende, camiseta número 15. Ahí está Allende, 5, 4, 3, 2, 1, gol. Gol, gol, gol. Gol, gol de camioneros. ¡Allende! Camioneros 2, rojo 0. Vamos por el tercer penal. Vamos por el tercer penal. Le va a ejecutar el número 10. El conjunto de camioneros. Diego Medina, no me mueva la cámara, por favor. Le va a entrar Diego Medina. Estamos sumamente nerviosos. Le va a pegar Medina. Ahí está Medina. Vamos Villalba, vamos. Ahí está Medina. Tira Medina, atajó Villalba. Atajó Villalba. Atajó Villalba. Atajó Villalba. Atajó Villalba. Si convierte Jorge Nazar, camionero C finalista. Si convierte Nazar, camionero C finalista. Le va a pegar Jorge Nazar. Ahí está Nazar. Es un infierno la cancha de flancha. Que no mereces Nazar. A cero. Y salía a gritarlo como loco. Ahí está el goleador histórico de camionero. Ahí está Nazar. Cuatro, tres, dos, uno. Nazar. Gol, 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 gol. Gol, 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 gol. Gol, gol, gol. Camionero finalista. Gol. 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 Camionero finalista el verde. Finalista, camionero. Tanto esfuerzo. Tanto sacrificio. Tanta lucha. Tanta pelea. Para que el verde salga a flote en el final del partido. Camionero es finalista y tendrá que jugar el ascenso con Everton. Un partido durísimo. Un partido dificilísimo. ¿Y quién lo definió el goleador histórico? Jorge Nazar. Para darle al equipo de Pablo Moyano la llave para llegar a la final del torneo. Ahí están rodeando al árbitro del encuentro. Camionero ha ganado después de haber convertido los tres penales. Y este de Nazar contra ninguno de la gente del rojo de San Nicolás. En forma, realmente, con una caballerosidad deportiva que es plausible. Se queda para saludar a los rivales. Ahí saluda la gente del rojo. Camionero es finalista. Y vos lo viviste a través de la deportiva. Y hace cuatro años viene acompañando al verde. Soñando con lo que vamos a vivir la semana que viene. Una final de torneo. Camionero es el finalista. Y acá tenemos el saludo final de la gente del rojo en esta lotería de los penales. Así se quedó afuera, camioneros, una vez. Hoy, la suerte y también la actitud. Y la aptitud le dan al equipo que dirige tácticamente Hugo Maldones. La alegría de llegar a la final. Nos quedamos con el equipo verde. Nos quedamos con la imagen de aquellos que hoy se van victoriosos de este estadio. Carlos V de la ciudad de Jaure. Señoras, señores. Muchísimas gracias. Nos vamos. Y todo el saludo y los retazos los tendrán ustedes en un rato nada más. En las imágenes de Atlético Camionero Junto Constitucional. Muchísimas gracias una vez más por habernos elegido. Chau.